Gracias por darte un tiempo para mí. Siempre tengo tiempo para una buena amiga. No te he buscado como amiga, Sergio. Bueno, entonces cuéntame. Ya. ¿Ansiosa? Sí, un poco. ¿Y por qué? Te juro que no sé. No, yo estoy seguro que sí lo sabes. Es este... Es este chico. Uy, ahí vamos otra vez. No te burles. No, no me estoy burlando. Ya. Es... Es sobre mi problema con los hombres. ¿Por qué insistes en eso, Ariana? Tú no tienes ningún tipo de problema con los hombres. Empezando por mi papá. Ay, empezando por tu papá, sí, claro. Ya. ¿Cómo va eso? Estoy tratando de llevarme bien con él, pero no puedo. Somos como el agua y el aceite. Ya. Y por esa razón tienes problemas con los hombres. Y todavía no me recupero de lo de mi mamá. Y lo peor de todo es que entiendo perfectamente por lo que estoy pasando. Soy psicóloga, no puedo engañarme a mí misma. ¿Cuál es la primera regla de un terapeuta? No te analizarás a ti mismo. Ok. Eso me lo dejas a mí, ¿sí? Ok. Por eso te digo que esa ansiedad que sientes cuando te relacionas con algún hombre no tiene nada que ver con tu padre ni con tu madre ausente. ¿No? No. Ahora quiero que me contenses con toda honestidad lo que te voy a preguntar. Ya. ¿Conociste a alguien? Sí. ¿Y lo conociste casualmente o profesionalmente? Eh, lo conocí profesionalmente, pero pude haberlo conocido casualmente. En realidad la casualidad tuvo mucho que ver. Estoy esperando. ¿Qué? ¿Qué sientes por Nicolás de las Casas, Ariadna? Yo siento algo por Nicolás de las Casas. Ya tengo la respuesta, gracias. Pero si no te he dicho nada. Ariadna, no necesitas decir más. Te conozco muy bien y sé que cuando contestas con una pregunta es porque la respuesta es afirmativa. ¿Afirmativa en qué sentido? Entre Guitaro no nos vamos a dar la suerte. Nicolás de las Casas es solo mi paciente. Es la primera vez que vienes a buscarme porque un paciente te pone ansioso. Y te recuerdo que es poco ético relacionarse afectivamente con un paciente. Lo sé. Pero tú ya no lo ves como un paciente, ¿verdad? Y quieres que te dé un consejo. Tú sabes la cantidad de fracasos sentimentales que he tenido. ¿Todos fueron fracasos? Es que me parece que esta vez... No, esta vez no va a ser diferente. Como terapeuta y como amigo te digo, Nicolás de las Casas, no te conviene. Nicolás de las Casas es un chico con muchos problemas. Inmaduro, vemente. Se cree rey del mundo con esa sonrisita insoportable. Que esconde una gran inseguridad. Así es. Así es, imagínate. La edad que tiene y sigue viviendo bajo las faldas de su nona. No, es que su nona tiene unos rollos... Unos rollos bien enrollados. ¿Y su mamá? Ausente. A pesar de que está viva. ¿Y su papá? Muy parecido al tuyo. Solo pensando en dinero, en negocios. Pero quieres que te diga una cosa, Ariana. Yo creo que tú has desarrollado una empatía con ese muchacho. ¿Sí? Te sientes identificada con él. Pero tú sabes muy bien que la empatía no es lo mismo que el amor. Y eso lo sabemos los dos. Si te enredas con Nicolás de las Casas, estoy seguro que en un mes vas a estar hablándome de tu problema con los hombres. Y ¿sabes qué? Voy a tener que darte la razón. Porque si una chica linda, inteligente y talentosa como tú, se relaciona con un tipo que no está a su altura... ¿De cuál de los dos es la culpa? ¿De ella o de él? ¡Gracias!